Música Música Nada, no tengo nada Ahí Ahí No, no es mejor Ahí, que se me ha ido Ahí Me das un poquillo más corriente ¿Pongo más? Le das un poquillo más de intensidad Ahí que no pegue Que funda bien Sí, que funda bien, pero que no pegue en el tornillo Por eso te quiero decir que Mira, aquí El electrodo tiene que cebarlo un poquito Espero no haberme salido No, no, no Ahora mismo lo que pasa Dale un poquillo más Igual le podría poner un poco más fino, ¿no? ¿Tiene el electrodo más fino? No, digo el tornillo Ah, no, no, si ese es suficiente Si funde bien No le entra la cabecilla Ahí en condiciones Es que no todo es más fino Igual se ha quedado pegado ya Mira, aquí Ahí se ha pegado, ¿no? Aquí sí Aquí se agarra el punto Aquí se agarra el punto Por aquí Un puntillo Para cebarlo, digo Para cebarle Para cebarle A lo mejor uno un poco más fino había sido mejor. Pues yo lo veis agarrado. No sé por qué me da ni... Eso pues vamos a probar con una 13. Pero una... Espérate, con la... Con la carraca. Es rara, la jodida llave hecha. Es que va a ser una 14. Es una 14. Es una 14. La carraca. Sí va, sí. Sí, sí, sí. Sí que va. Esto no falla nunca, lo de soldarle la cuerca, soldarle el tornillo. Sí, no, parece que... Esto no falla nunca. Yo a las cafeteras se lo hago. Y como la... La puede sacar de las caderas los tornillos. La tenemos marcada, aquí tenemos los dos granetazos para marcar la... Ajá. La masa polar, cuando la saquemos. Para que tenga el... Se quema un poco. Y a ver, esos tornillos hay que ponerlos nuevos. Sí. Ya ha caído. Sí, ha caído ya. Ya ha caído. A ver si está marcada. La vas a polar. Sí, ¿ves? Tiene los dos granetazos. Lleva dos granetazos. Los dos granetazos. Ya, ya se puede sacar el... Bueno, pues aquí tenemos las cuatro masas polares correspondientes a los cuatro polos. Y ahora vamos a sacar el conjunto de bobinas inductoras. Y ahora vamos a sacar el conjunto de bobinas inductoras. Y ahí tenemos el conjunto de las cuatro bobinas inductoras y el taco aislante, muy importante. Y procederemos a desoldar este conector. Esto lleva aquí un poco de estaño y lo vamos a derretir con la lamparilla de butano. Ahí vemos que ya está derritiendo. Y ya está el borne de conexión suelto. Vamos a quitarle el tamaño. Y ya está el borne de conexión suelto. 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 Y ya tenemos el borne limpio porque lo vamos a aprovechar. Gracias. 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 Y ya está el borne de conexión suelto. ...con el informe de conexión. Gracias. Vamos aportando calor hasta que el estaño se funda completamente. Aportamos un poquito de decapante. Ahí, como vemos, ya fundido. Pero aquí es muy importante asegurar la cohesión, asegurar que pegue el estaño bien. Bien, calentamos la pieza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué más? Y ahí vemos que la soldadura tiene muy buen aspecto. Y bueno, ahí ya tenemos nuestras bobinas inductoras. Vamos a esperar que se enfríe un poco el borne de conexión. Y ya pues empezaremos a montar las bobinas junto con la carcasa y las cuatro masas polares convenientemente marcadas. Bueno, pues aquí tengo las cuatro bobinas inductoras colocadas en la carcasa. Aquí tenemos el borne de conexión. Es muy importante no olvidar colocar este taquillo de plástico que hará de aislante. Porque si no, pues podemos obtener un problema de aislamiento. Pero bueno, esto llevaba aquí esta pequeña arandela, estas dos arandelas de fibra y la tuerca que mantendrá el conjunto sujeto. Sujeto. Esto es que se quede quitándole más o qué. A ver si cabe. Es que pesará. Quemará un poco. Tiene que pesar un poquito. Lo que pasa es que claro no, se queda... Si hombre, tampoco tiene que quedar perfecto. Si eso luego le pegamos a ti una pasada... Lo que pasa es que le vamos a quitar lo que es el estómago de donde va metida la llave luego. ¿Le dio un poco más o qué? Bueno, creo que tampoco tiene que... Creo que con esto no podemos rebañar. Así con que vaya sujeto. ¡Vamos! 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 Gracias. Tenemos una boquita de grasa. Un poquito de grasa para echarle aquí al eje del contactor. Ahí en el... En el agujero, ¿no? Ahí. Ahí en el bulón. ¿Más? No, ya está, ya está. ¿Pongo más o qué? Ya está, ya está. Ahí. Y ahora le ponemos los tornillos. Que no se vaya ahí el... Si me ha ido la bandera acá. No, ya está. 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 y aquí lo ponemos al otro y ahora le echamos una poquita de grasa ahí, ahí, perfecto ¿más? ahí, vale, vale, si es una poca que se esporra bien el piñón bueno, pues ahora lo apretamos las máquinas, los grifos y todas esas cosas si, no, si eso es muy bueno mira cómo le sale luz eso, es que se salga brillo si esto es más que nada por quitarle la la mugre esto chisporrotea las escobillas lo que hacen es cambiar el sentido de la corriente que circula por la bobina y estos motores chisporrotean mucho esto es cuando muchas veces que se queda que se deforma el colector del roce de las coillas y todo eso y muchas veces hay que pasarle hay que pasarle la cuchilla con el torno pero este no, este está perfecto si, se le ve bien el inducido este está perfecto no se notará cuando están requemados se pone rojo las delgas se pone las delgas lo de los taladros lo he visto yo se pone, si, si, los taladros es básicamente lo mismo que este no, cuidado, cuidado con eso con eso ¿no? no, 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 no pues si se queda algún no, porque me aruña me aruña la delga pues espérale ¿le doy otra vez o qué? no, no, si ya está está perfecto ya quitarle la los restos de aparece cuando no haga falta y eso es como tú las cosas aparecen cuando cuando menos falta hace mira si tenía ¿quieres que le dé yo? si tienes tú que no, si mira cómo sale claro ¿eso qué es? pues todo esto la mica es el aislante lo que va entre la delga y la delga lo que pasa es que como lo hemos lijado como lo hemos lijado toda la mugre los restos de cobre de las escobillas se quedan aquí entre la entre delga y delga y eso no vamos vamos que no es bueno que que te puede hacer un corto se puede pasarle la corriente ¿se necesita un puntero o algo para rascarlo o no? no, no, no estoy aquí esto es solamente esto es solamente entre la delga y la delga no, digo de esto bueno, como se llame esto no, 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 no esto ya con la mugre que queda con aire lo soplamos un poco y con aire se le quita vamos a darle la vuelta al inducido mira si sale pues si sale vamos a darle ahí para el trapo ¿me dejas al mono? vale mira esto no raya no, ya está si ya está pero pero esto es gasolina lo llena el otro día que se va a quitarle un poquito toda la porquería que tiene entre las delga que se quede el colector brillante se queda el colector brillante si si eso no ven las muescas que le hemos hecho aquí estas las dos alineas en su sitio se va a dar a ser ya va a entrar no va a entrar no si 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 vamos a pillar un poquito con el ahora 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 si ahora si si esto tiene ahí una tiene ahí una muesca para poder el inducido gira bien ¿no? si si parece que suave así es como tiene que girar así es como tiene que girar y vamos a poner las arandelas de las arandelas de de reglaje de ajuste de la de fibra y esta es la que se añade se quita no se añade para darle más o menos fuego tolerancia fuego axial al inducido y ya con los por las rodillas ¿lo limpio esto? eso creo que es bueno pero las gomas esas no se fundirán ¿no? ¿qué gomas? las que le hemos puesto a la espada no no aquí se ve que daba sí ahí sí se ha dado o el tornillo lo que fuera eso pues igual es de apretarlo tiene ahí una marca de no se ve si un poco voy el tornillador este que es finito no eso es no 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 ¿Las saco otra vez? Las pinzas, sí. Es que voy a poner el motor. Voy a ponerlo. Es simplemente darle... Y ahora voy a ponerlo. Colquios, continuo. Un poco de continuo. Es que voy a decir, así es muy tranquilo. Ahora, encima. Y aquí, este a masa. Y este como antes. Vamos a hacer el puente. No, el consumo no. Cuanto baja la tensión. Voy a ponerlo. Están vacíos. Se quedan 12. Sí. De 12 a 40 a 12. Están vacíos, ¿eh? Vale. Vale. Lo digo, a ver si va a tener algo... O sea, como le hemos hecho lo del... Pues ya no, ya es muy tranquilo. Vamos a dejarlo. Ya está calentando la antorcha. Vamos a dejarlo. Lo siento, ya no. Ya está calentando la antorcha. Ya está. Lo siento. Ahí, 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 ahí va a ensayar el pecho. ¡Aplausos! Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. No, pero una vez que está caliente, macho, suena muy bien, va muy redondo. A mí es lo que me gusta. Suena redondo, redondo. Redondo, para tres cilindros. Para 40 años que tiene... Ya empieza a cargar la dinamo. Ya empieza a meter la dinamo. La dinamo es lo que... Esto también tiene amperímetro. Este es el amperímetro. Está cero. Cuando está un poco más a la derecha que está cargando. Y cuando a la izquierda... Es que la batería se está descargando. Cuando está parado en marcha, si está el amperímetro aquí más para la derecha... ¿No ves que pone el signo más? Sí. Significa que está cargando. Y cuando se va para la izquierda, que está descargando. Que se está descargando la batería. Ahora mismo ni carga ni descarga. Ahora mismo está entre pinta y gualdemoro. Es que también la dinamo tiene la correa. Estoy viendo que tiene la correa un poquillo floja. Pero si está metiendo... Pero bueno, si no la vuelta y no patina, no patina. Claro. Pero no, meter está metiendo, ¿eh? Bueno, gracias. 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 Gracias.